La Policía Nacional Civil junto a la Fiscalía General de la República lograron la captura de 57 pandilleros que operaban en el Cantón Primavera, en Santa Ana. De acuerdo a las autoridades, los delincuentes atemorizaban a los habitantes y comerciantes de ese sector. Un total de 450 elementos de la PNC participaron en el operativo que logró la detención de más de 50 pandilleros de la 18. Nosotros estamos dando la desarticulación de la clica esta que se dedica a la extorsión en el sector de Primavera, al igual que ellos se dedicaban a cometer la extorsión aquí en el mercado también. Estos sujetos se dedicaban a amedrentar a los pobladores. Muchos de ellos incluso se vieron obligados a abandonar sus viviendas. Además de que estamos combatiendo la extorsión, también se les van a leer órdenes por agrupaciones terroristas y también por limitación ilegal a la circulación de las personas. La extorsión iba entre 5 y 500 dólares, depende de la capacidad de pago de la víctima, así le exigían ellos. Además de las capturas, la PNC incautó dos vehículos y cinco motocicletas. Y los vehículos son producto de la extorsión que ellos cometían. Ellos también el dinero lo utilizaban para comprar armas, droga y pago de abogados de los pandilleros que están detenidos ahorita. Las autoridades señalaron que los mismos delincuentes participaron en algunos enfrentamientos con miembros de la corporación. En el sector de Primavera se nos habían dado una serie de intercambios de agresiones ilegítimas, perdón, hacia patrullas de nosotros. La clica de los Uber es una de las clicas más violentas que tiene la pandilla 18 en el sector de Primavera. Luego de la presentación de los capturados, la policía solicitó a las víctimas acercarse a las unidades policiales e interponer sus denuncias. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.